Buenas noches, Mister. Hola, buenas. Al fútbol no hay que ver en las jornadas, jugamos contra el Girona, contra el Málaga, eran ellos los que ganaban y no los que ganábamos. Ahora ha pasado al revés, el equipo ha dominado, pero no ha conseguido ganarse ningún punto. Sí, bueno, son diferentes situaciones que se van dando en la temporada. Y bueno, en ningún partido, toda una trayectoria en cuanto a jornada se refiere tiene una pauta. En la temporada, a veces te enfrentas a equipos que te dominan, que tienen un potencial ofensivo grande y te obligan a algunos aspectos, a veces a otros. En el momento de la temporada también influye. Yéndonos al partido de hoy, nos han dejado el balón, un equipo que normalmente domina los partidos tanto en casa como fuera. Y bueno, ha tenido un acercamiento en el partido al área. El empate lo más justo, quizás como primer resultado sí hubiera sido. Pero es verdad que nosotros hemos generado situaciones de finalización, situaciones en el área que tenían muy buena pinta porque estaban bien elaboradas, pero que luego en el área perdían consistencia, perdían peso, perdían precisión. Bueno, son momentos de la temporada de partidos, creo que les hemos defendido bastante bien. Pero en el área, esto lo que define para ganar hay que acertar y la que han llegado ellos han acertado y nosotros no. Bueno, sí, a ver, el partido lo hemos intentado llevar lejos de nuestra portería y creo que por momentos lo hemos conseguido. El Luga nunca lo ha dominado el partido. Si tuviéramos en cuenta un poquito el tanto por ciento de posesión en campo rival, veríamos que el equipo ha generado situaciones de juego lejos de su portería. Y sobre todo en la segunda parte, algo menos en la primera porque no hemos encontrado ese jugador entre líneas que buscábamos o que habíamos trabajado durante la semana con Manu, si hemos llegado al área, hemos tenido situaciones de peligro. Lo que pasa es que cuando no entrábamos en fuera de juego el centro no era bueno, las condiciones del campo tampoco nos dejaban muchas veces generar por banda las situaciones o la asociación que nosotros muchas veces tenemos con esa pareja de jugadores laterales medios de banda que tenemos, que lo hacen muy bien. Y hemos perdido, llegábamos bien a ese último tercio, pero nos faltaba luego esa precisión para llevar el balón en condiciones para hacer gol. Varias veces, varios pases atrás en los que no hemos encontrado un jugador. Bueno, hemos llegado a veces al área, no hemos sido precisos y bueno, estas cosas a veces suceden, que el rival se acerca una vez a tu área, ya no digo que genere una situación de gol, sino que se ha acercado una vez al área a generar una situación de gol y se lleva a tres puntos que para nosotros es duro porque, bueno, pensábamos por lo menos seguir sumando y no ha podido ser. Buenas tardes, aquí, de izquierda. Como bien decías, habéis entrado por activa y por pasiva por banda, sobre todo con Benito y con Pedro Sánchez, pero daba la sensación de que esos centros eran todos los precisos que debían hacer. Y hablábamos en la rueda de prensa previa al partido de la falta de gol de este equipo. Muchas veces se lo achacamos a los delanteros, pero si los centros no llegan, pues claro, también afecta, ¿no? Sí, bueno, el acertar de cara a gol es una suma de muchas cosas. Es hacer las cosas bien para llegar a esas posiciones con la superioridad necesaria para tener o poder generar situaciones de gol. En situaciones cercanas siempre hay un pasador y un rematador. Bueno, nosotros tenemos buenos rematadores. Hemos intentado llevar el partido en los últimos minutos con gente un poquito más potente ante centros laterales porque sabíamos que ya el partido por dentro no iba a estar y se iba a generar casi todo espacio por fuera. Y, bueno, no hemos acertado. Hemos mejorado en cuanto a centros la segunda parte con respecto a la primera, pero, bueno, no hemos conseguido acertar. Ellos han defendido bien ese tipo de situaciones. Está claro, míster, que cualquier derrota duele, ¿no? Pero, claro, yo me imagino que duele un poco más aquellas que, ante dos equipos que te crean muy pocas ocasiones, se llevan el máximo premio, ¿no? Este y el de la pasada semana. Bueno, duele igual, duele igual. Nosotros fuimos a Huesca, conseguimos traernos un resultado positivo y nos generaron muchísimas más situaciones de gol que estos dos últimos rivales. Bueno, son momentos, son partidos, son situaciones. El otro día un rechace provoca el gol rival. Hoy han pasado varios balones por ahí, ha habido varias situaciones, varios balones sueltos no caen. Bueno, hay que seguir persiguiendo todo ese tipo de situaciones en el área. Tenemos jugadores que van a ver portería porque lo tienen dentro. De momento, bueno, estamos algo débiles en ese sentido, pero seguiremos trabajando para seguir generando todo ese tipo de situaciones, llevar los partidos donde nosotros queremos, que creo que hoy lo hemos conseguido. Pero, bueno, como siempre queda algo cojo o muy cojo porque el resultado no lo consigues, ¿no? Pero, bueno, seguimos confiando en lo que hacemos. Ellos también han hecho un esfuerzo grande y no merecido, pero hoy nos vamos sin ningún punto que seguro que nos recompensará en otra jornada. Y con dificultades añadidas. Confírmame si es la quinta tarjeta de Keiko de cara a la semana que viene. Sí, creo que sí. ¿No tienes a Keiko, no tienes a Caro? Bueno, buscaremos soluciones. Ya hablábamos el otro día de la dificultad que se nos iba a presentar ante este tipo de situaciones tal cual estaban pasando las jornadas. Es normal. Ahora empiezan a aparecer ya sanciones, empiezan a aparecer acumulaciones de amonestaciones, empiezan a aparecer molestias. Por la carga de la competición, tendremos, intentaremos, seguro, le buscaremos la mejor de las soluciones. Luis, hablando de las sanciones, de las lesiones y de lo que comentamos también en la rueda de prensa previa al partido, ¿te plantea fichar también algo arriba por la falta de gol? No es nuestra idea. No es nuestra idea. Creo que con los jugadores que tenemos, con Román, con Rey, con Acuña, con Manu que pueda jugar en esa posición, con Pedro también que pueda jugar en ese segundo punta, creo que andamos bien. Lo importante es intentar no depender solo de los delanteros. Sabemos que Román va a hacer goles, que es un jugador que intimida mucho en el área y que va a acertar en muchas ocasiones, pero bueno, es importante tener variedad también y que los medios de banda y los medios centro, inclusive los centrales que hasta ahora no han acertado y tienen potencial para hacer gol de cabeza, también participen de la cuenta goleadora. Esperemos mejorar en ese sentido.